Si se agrupan todos un poquito, así, porque no les llevan los... Vení, 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 ahí está. Yo te traigo el micrófono y lo tengo también. Ahí está, claro. Tengo los micrófonos y todo. Ya, esto, una parte del viático para mí. Néstor Iván divino, bueno, acostumbrando, pero patagónico, porque entró, le gustó el frío, así que... Llegó conmigo, lo traje yo. Entramos juntos a la casa, a la que era la casa de Néstor y mía, donde habíamos vivido hasta que él fue gobernador, hasta que fue el gobernador y nos mudamos a la residencia del gobernador. Así que, bueno, fue una emoción muy grande y una sensación muy particular. Está muy lindo. Bueno, soy la abuela también, ¿no? Si no tengo la abuela, ¿quién tengo la logia? Pero la verdad es que es lindo en serio. ¿A qué le parece, Cristina? No lo voy a decir. No lo voy a decir por qué, bueno, nada. Pero, y bueno, ¿cómo sigue mi día? Bueno, ahora vuelvo a casa, después voy a la casa de Máximo a darle un beso a Néstor Iván antes de irme, y luego parto para Buenos Aires. Recién acabo de hablar con el Ministro del Interior, se están desarrollando en todo el país con muchísima normalidad todas las elecciones, y la verdad que con el nuevo padrón que algunas voces agoreras, lechusescas, de las que nunca faltan, decían que iba a haber demora, que esto, que el otro, nada, al contrario. Todo muy bien, así que... ¿Cómo vive esta nueva elección? ¿Esto es similar al de otras elecciones en este lugar, doctora? Mis sentimientos después, bueno, de todas las cosas y las experiencias que uno ha vivido son siempre diferentes, son siempre cambiantes, pero son siempre sensaciones muy lindas. Por empezar, estamos atravesando las segundas pasos desde que se realizó la reforma política. Esto ha sido un salto cualitativo importantísimo, porque ustedes vieron tanto en la anterior para las presidenciales como para estas que son parlamentarias, ha habido una participación de las fuerzas políticas absolutamente igualitaria y gratuita en materia publicitaria, sobre todo a través de medios visuales y orales, que son fundamentales en la época de la comunicación, lo cual garantiza un acceso por parte de todos los partidos políticos, cualquiera sea su volumen como partido, a la opinión pública. Esto es un paso en la democratización de la política muy grande, estamos muy contentos realmente de que se haya llevado a cabo y que se esté llevando a cabo por segunda vez con total normalidad. Debemos recordar, además, que esta es la primera parte de las pasos, por aquella grita de allá, no la dejan. ¿Qué crees? A ver, ¿qué pregunta? Me pregunta la periodista de C5N, a la que yo le tengo un micrófono, si tiene, estoy haciendo de movilera, si yo tengo alguna cábola. No, 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 ninguna, ningún. No, el saco, este nunca me lo puse. No, Néstor comía sábado en un taller mecánico el día anterior, a las 3, al mediodía. No, 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 yo me levanté, hice lo que hago todos los días, querida. Me levanté, me arreglé, ahora para venir a votar, todo lo demás día voy para ir a trabajar. Pero nada, nada en particular, nada en especial. ¿Hay un tanto ánimo luego de las denuncias y de todo lo que se está diciendo en el último tiempo a la elección? Yo creo, mira, denuncias vengo escuchando desde hace 20 años. Primero, vos sos santacruceña, así que denuncias vengo escuchando desde la intendencia de Néstor Kirchner, 1987, pasando por las 3 gobernaciones y luego por la presidencia de él y luego por la primera presidencia mía y por la tercera presidencia. Denuncias vengo escuchando desde hace décadas. Pero, en definitiva, muy bien, gracias. Gracias por la colaboración. Yo creo que todas esas denuncias que se hicieron, vos no sos de Santa Cruz, vos tampoco sos de Santa Cruz, pero algunos santacruceños sí se acuerdan, denuncias que luego son todas denuncias para las épocas electorales y que luego quedan absolutamente en nada. Yo creo que está la parte más fea de la política, porque yo creo que hay que ganar más que con denuncias, con propuestas y fundamentalmente con gestión y con gobierno. Por lo menos, es lo que siempre me enseñó él y es lo que siempre hicimos en Santa Cruz. No, 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 no hablé, voy a verlos, hablé con el jefe de gabinete, hablé con el ministro del interior por razones obvias de organización, de responsabilidad institucional, de que todo esté muy bien en el país. Y bueno, esta es la primera parte, porque ahora vamos rumbo al 27 de octubre. Esta es la primera pasa, así que, bueno, muchas gracias. ¿Qué me gustaría decirle? Bueno, primero que estamos, no quiero caer en ninguna frase remanida, porque ya llevamos, este año cumplimos 30 años de democracia, no es poca cosa, yo tengo 60, o sea, la mitad de mi vida en democracia. Una buena parte de mi vida no fue en democracia, o sea, mis otros 30 años, fíjate vos qué casualidad, mis otros 30 años, salvo un breve interregno, entre 1973 y 1976, no fue en democracia. O sea, tenés una presidenta que la mitad de la vida la vivió no en democracia y la otra mitad en democracia. Por eso yo creo que a todos los que tienen de 30 años para abajo deben sentirse muy tranquilos, muy seguros, porque no hay mejor instrumento ni mejor forma que la democracia. Así que, bueno, muchas gracias. Muy bien, como siempre, con mucho cariño, con mucha gracia. Y ahora cumpliendo, y ahora cumpliendo, y ahora cumpliendo, y ahora cumpliendo con mi, termino mi función de movilera, teniendo, teniendo, a ver, teniendo, bueno, el Frente para la Victoria es un movimiento político, una fuerza política que hoy gobierna el país y que está presente en 23 distritos nacionales. Es la única fuerza política que está presente en 23 distritos nacionales. Así que, no, ya las dueles, las dueles. Así que, no, no, dolores, dolores son otros, otros son los dolores. Gracias, querida, muchas gracias. ¿Qué es lo que le dijo a su nieto cuando lo vio? ¿Qué es lo primero que sintió? Nada, nada, no sé, me puse a llorar. La verdad que no le dije nada porque venía con Rocío, su mamá la traían despierta y venía, porque viste que era, es todo despierto ahora, por suerte. Florencia, debe andar con su hermano. Florencia, debe andar con su hermano, con su hermano, con su hermano para ir a votar juntos seguramente, así que estaban muy contentos los dos y Máximo había quedado cuidando al bebé mientras Rocío iba a votar, así que ahora quedó oficiando de padre. Una vez que termine de tener a su bebé y vuelva Rocío, que ya votó, se lo deja, porque eso no se lo dejan a nadie, que no sean ninguna de las dos. No, 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 Máximo vuelve conmigo y Rocío, por supuesto, como corresponde a toda mamá, se queda con su hermano. Es algo maravilloso, es algo maravilloso, es una sensación absolutamente diferente a cualquier otra. Yo soy muy mal creadora, pero creo que en las circunstancias tan particulares que a uno le tocó vivir, le toca vivir todos los días, la verdad que es un bálsamo, es un bálsamo, es una alegría, es una caricia al alma. ¿Y el regalo que le hizo el Papa? Ah, no, no, el Papa me mató. No, no, el Papa me mató. Quiero que me cuente esos escartines. La verdad que el Papa me mató, porque cuando yo estaba parada, yo estaba parada y vi venir un señor muy grandote, con un inmenso presente dorado, con papel envuelto, con un gran moño, pensé, le traen un regalo al Papa. ¿Y qué vas a pensar? Estaba yo, Dilma, Evo, Danilo, el vicepresidente del Uruguay, y cuando veo que agarra el Papa el paquete y se da vuelta y me dice, para usted, bueno, mirá vos, aparte, ya me agarra la mano y todo. Esta es una confianzuda. Para la abuela, me dice, para la abuela, aunque es una abuela muy joven, me dijo. ¿Te regalaron bien las zapatillas? No, son zapatitos, zapatitos de cuero con mediecitas. No, todavía, no, son grandes todavía. Además, son los únicos zapatitos de todos los que le regalaron, los tengo en la cajita, porque pienso conservar hasta la cajita, como un recuerdo. Así que, bueno, nada, fue una cosa... Sí, los vi recién en Kirchner y Roca, fue muy lindo. Fue muy lindo, fue muy lindo. Oye, este chico está con la mala onda, qué cosa. ¿Qué le gustaría más decir a la gente respecto a este día que es tan emocionante? Porque se mezclan tantas cosas. Y se mezclan muchas cosas, muchas cosas. Mirá, no quiero hablar mucho para no empezar a, bueno, a lagrimear. Esta de C5N me está haciendo ceños, me hace cuernitos, me hace cocina. Por favor, la gente de C5N, que la ponga, ahí está esta movilera en órbita, por Dios, que le está faltando el respeto a la presidenta. No, 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 la verdad que encantadora. Muchas gracias, muchas gracias a todos y a todas, porque sé que se vinieron desde el norte, ¿ves? Bien sureña, desde el norte. Nosotros decimos en el norte los que vienen de la capital. Cuando estoy en la capital digo el norte, cuando estamos con gente de Jujuy, como cuando vino Ejen y toda su comitiva a Tecnópolis. Nada, agradecerles a todos y a todas que vengan aquí. Y la jornada la termino, como siempre, en Buenos Aires, como siempre. Gracias, chicos, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias. Te devuelvo el micrófono. Gracias.